Hola gente, ¿cómo andan? Hace tiempo que no subo ningún video, bueno sí, he estado subiendo algunas animaciones pero no ha habido actualizaciones en los proyectos que dije que iba a hacer, por desgracia tuve mucho menos tiempo del que pensé que iba a tener de hecho, imagínense cuánto tiempo pasó, me creció bastante barba desde el último video que subí hasta... un bigote pero bueno, este video lo estoy haciendo más que nada porque estoy siguiendo los nuevos episodios de Star vs. La Fuerza del Mal y quería poder compartirlo con ustedes básicamente poder decir mis pensamientos, mis opiniones y bueno, yo quería hacer vlogs de Gravity Falls y de todas estas series pero obviamente ya es tarde porque ya todo lo que se podía decir de esa serie se dijo entonces quiero, por ejemplo, también quería con Samurai Jack la nueva temporada pero no se pudo por desgracia pero bueno, voy a ir directo a lo que apaña el episodio que estamos hablando ahora el episodio 6 de la temporada 3 o 8 dependiendo qué lista esté siguiendo ya que pareciera que nadie se pone de acuerdo en qué número es el episodio pero los voy a ir nominando por título este es Scent of a Hoodie o la esencia o el olor de una capucha se trata básicamente de que Marco y Star se despiden o sea, esto es después de la batalla de Mjony ah, por cierto, hay spoilers no me voy a contener con los spoilers Star conservó la capucha de Marco completamente apestosa que por cierto es una de las escenas más tiernas que he visto en la serie no sé por qué es demasiado tierno verla alfatear la capucha apestosa de Marco y aún así que le guste a ella sola pero bueno pasan un montón de cosas la princesa cabeza de pony le roba la capucha para mandarla a lavar lo que ella no quiere porque va a perder la esencia y hay toda una aventura con el caballero del lavado que honestamente es un personaje muy gracioso y espero que lo sigamos viendo porque no sé, simplemente me... no voy a decir que me cagaba de gracia pero me encantaba lo épico que se volvía a lavar la ropa con ese caballero y bueno, básicamente termina en que ella acepta que tiene que empezar a dejar ir a Marco él lava la capucha, se la manda y ahora Marco la alfatea porque tiene olor a Star y es como que digo ¡ay! el Starco es fuerte en este episodio pero bueno quisiera poder decir alguna predicción o algo pero yo ya vi un par de episodios más adelante la cuestión es que me gusta como van manejando este asunto de las emociones de un adolescente completamente erráticas cosas raras que van sucediendo cuando crecemos y me parece que la serie es muy inteligente la manera en la que va tratando de meter sutilmente las moralejas de cómo manejar estos sentimientos suponiendo que el público objetivo de esta serie sean de niños adolescentes como les van enseñando a... no que les enseñe a manejar esas emociones pero les muestra que son... que esas emociones y esos dramas existen y son normales y eso ya ayuda a enfrentarlos una vez que llegan porque me parece que casi cualquier adulto que vea esto puede identificarse de alguna manera con algún desamorío que... con algunos fracasos de la vida amorosa que haya tenido cuando estaba creciendo ¿no? yo por lo menos y nada, honestamente eso me pareció un episodio muy tierno y trato de no hablar más porque se va a hacer muy largo la siguiente parte del episodio es... rest in pudding o descansa en budín se trata básicamente... arranca con el funeral de este sabio hombre cabra de la alta comisión de magia que si lo recuerdan en la batalla por millones murió en una muerte bastante brutal de hecho y muy épica que fue durante la batalla de la reina Butterfly contra Toffee barra Ludo pero bueno, están en su funeral que por cierto está muy bien hecho me encanta como dan latas como snack en el funeral y todo el mundo llorando, muy solemne y se las arreglan para meter buena comedia en el medio sin que quede forzado ¿no? y bueno, básicamente Star B empieza a ver en reflejos la cara de Glossaric que tengo que decir que fue espeluznante o sea, no tanto como para asustarme pero me parece que si un chico chiquito ve la cara de Glossaric por todos lados va a cagar un ladrillo y nada, se trata básicamente de que todos dicen no, Star estás loca, Glossaric está muerto, tenés que dejarlo ir me gusta mucho como la reina le dice como una rima rara a Star para que se tranquilice que es algo que le había dicho la madre y es como que eso suena medio absurdo pero después decís, ella perdió a su madre a una edad muy temprana obviamente los recuerdos que tiene de ella son de cuando la trataba más de infante y nada, básicamente Star habla con Hanna Hanna Banana para poder saber por qué el fantasma de Glossaric la está atormentando ¿no? y básicamente termina en que Glossaric vuelve a la vida ve que uno de los fragmentos que había quedado del libro de magia lo lleva a esta fuente de magia, a este templo para que Glossaric pueda descansar en paz lo deja, echa un discurso bastante conmovedor y finalmente Glossaric regresa pero pareciera que su mente está completamente torcida como si no supiera quién es... actúa como un animal, básicamente y ella viene y le dice mamá, 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 mirá es Glossaric y lo pone ahí Glossaric con cara de bebé y es como que... ahí termina, básicamente te suelta una bomba de misterio al final del episodio pero sí, bueno la temporada regresó y regresó con fuerza y honestamente ya... eventualmente voy a volver y voy a seguir hablándoles de los siguientes episodios si alguien no sabe dónde verlos voy a dejar un link de la página en la que los estoy viendo en la descripción y nada, comenten por favor y avísenme si quieren seguir viendo estos videos los voy a seguir haciendo de todas formas porque necesito sacarme el fan que tengo adentro que me está quemando porque no tengo mucha gente con quien hablar de esta serie o sí, pero es como que... uno va surgiendo muchas teorías cuando va viendo una serie es molesto andar jodiendo gente para verla así que bueno, los voy a molestar a ustedes nada ¡salud!